Música 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 Hermano, hermano de mi alma Cómo estás hermanito, estoy bien Oye, que bien hermano Yandri, Yandri Yandri, oye Yandri El hombre más guapo de Picoasado El más guapo de Picoasado por si acaso ¿Dónde lo ves, hermano? Anda con esa mascarilla porque lo persiguen las muchachas. Oye, ponte el cinturón, maestro, después me meten, me sancionan. Sí, pero más tarde, después de comer el cinturón, ya no entro. No entro. Y vos, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Vi que estuviste, pasaste por el desfile y la gente te ovacionaba, maestro, y todo el mundo está emocionado. De verdad que fue algo increíble, fantástico. No esperaba esa reacción tan abierta de la gente, ¿no? Con qué alegría. Y yo iba súper divertido, totalmente descomplicado. Sí, sacate medio cuerpo, ¡cuida por tu viejo! Y con todas las ganas, pues, tenemos derecho a vivir, hermano, después de lo que hemos pasado. Claro, ha sido muy difícil todo lo que hemos pasado luego. Claro, y seguimos rompiéndonos, ahí estamos. Oye, Ivo, ¿te gusta comer? Ay, están haciendo batidas aquí la policía, mira, pero nosotros tenemos el cinturón de seguridad a las motos. Vamos antes que me pidan papeles. Oye, ¿qué te gusta comer en las mañanas aquí en Puerto Viejo? Bueno, a veces me pego mi boloncito verde con chicharrón, con queso. ¿En serio? Un cafecito. ¿Ya? ¿Café pasado? Café pasado. Voy a parar a ver unas guatitas donde el paraguayo. Ya. Hace años en la esquina de mis abuelos comíamos las guatitas del paraguayo. Él ya falleció, pero su nieto, Paul, tiene su local. Después del terremoto, tú sabes lo que no, todo lo que hemos pasado, todo el mundo está en distintos lugares. Ya. Acá mi pana se ha puesto en la calle Bolívar y esta, que no me acuerdo cómo se llama. Esta es el espejo. Ya vas a ver, hermano, esta guatita es espectacular, hermano. Espectacular. Guatitas atómicas, hermano. Usted no se agite. Yo voy, maestro. Yo voy. Ah, ya, ok. Yo voy. ¿Ya leyó el periódico hoy día El Diario? ¿Sí? ¿Ya estuve ojeándolo? ¿Ya estuve ojeándolo? Ya, ya, sí, sí. Ya revés. Ok, ok. Vea, maestro. Ah, hermano. Para que vea nomás, mire. Hermano. Ah. Tremendo plato. Uh. Ah. Gracias, hermano. Gracias, Paul. Gracias, hijo. Gracias. Espectacular. Espectacular. Ya, hermano. ¿Y ahora? ¿Y esto no es para mirarlo? No, pues sí. Está que me mira. Oiga, maestro. Cuénteme un poquito sobre, mientras come, ¿no? La hora del faro. ¿Cuántas noches le tocó madrugar ahí? ¿Hasta qué hora se quedaba? Tengo más de un año madrugando. Diez noches. Tres de la madrugada me levanto. Doce de la noche, una de la madrugada me acuesto. Y bueno, sí. Me ha... Este esfuerzo me ha pintado el pelo. Lo tengo casi blanco y creo que... Aspiro tener unas cuantas malas noches más para que... Se termine de pintar el blanco totalmente. ¿Qué estabas llamando? Ese pajarraco siempre... Siempre hace bulla. Eh, pero... O sea, más allá de las malas noches, el esfuerzo... Físico, mental que tú hagas... Es la satisfacción de lograr una obra... Que la ciudadanía la ha aceptado... Con una alegría, pero... Enorme. Con la ensaladita de cebolla paiteña, como lo hacía mi abuelita, hermano. Claro, pues ese es el toque, ¿no? Mmm. Ese es el toque. El manisito. Aquí está buenita a los máximos. Oigan... ¿A qué edad Iboquilla... Tuvo su primera cita de amor? Mmm... La primera cita de amor... Fue a los 5 o 6 años de edad... Con la profesora de la escuela. Era enamorado loco la profesora. Y la profesora tenía como 70 años de edad. ¿En serio? Era loco. Ni dormía yo por ella. Qué bestia. ¿En serio? Sí. Oye, ¿siempre te gustaban las mujeres mayores? No. ¿No? No, no. Creo que ahí se te quitó el encanto. Claro. Y la verdadera... La verdad... Ya... Ya. Ya, ya, ya. No, mi mujer. Yo creo que con mi mujer fue una cosa... Una cosa maravillosa, realmente, ¿no? ¿En qué momento tuviste que se cayó todo y dijiste, vamos a levantarnos? Bueno, cuando la gente comenzó a trabajar. O sea, la única arma que nos puede sacar a flote es el trabajo. Cuando veo que la gente comienza a poner su puestito, perdiste tu local, pero te pusiste en el portal, en la vereda, y la gente comenzó a buscar los lugares donde encontrar servicios y... Y... Y comenzó la gente a ayudarse unos con otros. Eso yo creo que... Esa... Esa red que se armó de trabajo, de servicios y de... Y de ayuda, de... De solidaridad. Yo dije, aquí no nos hundimos. Oye... Estamos construyendo una balsa que nos va a sacar a flote. Oye, ¿se te ha declarado una mujer? ¡Oh! Ahora, último, así, que se te ha llamado y te ha dicho, ¡Ay, hijo, hazme un hijo! No. Hace... Hace... Hace años, sí. Hace años, sí. O sea, hace rato que no te para bolas de una pelaza que se le quedaron. No, hace rato que no, hermano. Estoy... Estoy, viste, en quiebra. Estás en quiebra. Estás con los bonos caídos, como decía mi pana Felipe. Que más descansen. Vamos a estragarle. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vay! ¡Eso, saltando, saltando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ganamos! ¡Vamos! A la carga liga con Garra Manava, en el campeonato daremos gran batalla. Diga sí, diga ya, tra, tra, tra. Enorme como enorme fue, enorme será. ¿Qué nos falta ahí, Udivo? Son ciertos pequeños construcciones escultóricas de estas dimensiones. Y se saca ese andamio y ahora se construye otro andamio con más espacios para poder comenzar a hacer la limpieza. Limpieza de tubos, de hierros que sobresalen. Después se ve con más espacios para poder comenzar a hacer la limpieza. Limpieza de tubos, de hierros que sobresalen. ¿Cuántos días más me dices? ¿Dos semanas? No, cuatro días más ya estamos fuera. Nuevamente volvemos a Manaví a estar todos los días. Porque la gente necesitaba tener contacto, saber qué hay en Manaví, qué hay esta noche. Y con estos escenarios de la realidad. Escenarios crudos de la realidad. Exactamente. Qué rico. Por eso decimos volver, por estar con nuestro pueblo, mi querido. Sí, hermano, qué rico, sí, 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 hermano. Y que vengan mejores días, ¿no? Vengan mejores días y que, bueno, que este recorrido con amarre de burro gratis se repita, hermano. Porque, ah, pues, puede ser. Me parece. ¿Verdad? Maestro, ¿todo bien? Ahí leo al maestro de sano y salvo. Ahí está, el hombre más guapo de Picoasá. Mijo, saludos a Picoasá, mi. Se pone mascarilla para que no lo sigan las muchachas. ¿En serio? Sí, sí. Ya, hermano, manté tengo mascarilla para que puedas trabajar. Chao. Maestro, Dios me lo bendiga, cuídese. De más, gracias, gracias. Chao. Gracias, Jorge. Gracias.